Y por último estamos con Julieta Rodríguez, que nos va a hablar primero que nada de cómo accedió a un campeonato sudamericano, una experiencia que, bueno, no todos los atletas tienen ese privilegio, bueno, igual lo hiciste vos con el fruto de tu esfuerzo y el de Diego, que requirió primero de un campeonato provincial, después de un nacional, hasta que finalmente la experiencia del sudamericano. Y por último nos va a hablar de, lo que hablaron ya los otros chicos, de la final provincial en Mar del Plata por los Juegos Bonaerenses. Bueno, contanos cómo llegaste a un campeonato sudamericano, Julieta. Bueno, primero clasifiqué al provincial, en el provincial pude hacer una buena marca, en lanzamiento de jabalina. Hice 39 metros 78 y, bueno, ya iba con una re-expectativa para el nacional U18, que fue en Misiones, Posadas. Y, bueno, pude mejorar la marca, después de dos semanas hice 40 metros 97. Y, bueno, la mínima para el sudamericano era 43, pero por el puesto en que quedé, que es segunda en el nacional, me clasificaron para el sudamericano. Y, bueno, en el sudamericano, una re-linda experiencia. ¿El campeonato sudamericano en dónde fue? Fue en Paraguay, en Encarnación. Competí el día sábado, me avisaron un día antes, porque me habían dicho que competía el domingo, y unos nervios, a morir. Hice como una concentración acá en la pista de cenar, en Buenos Aires, y después me llegaron para allá, a Paraguay, re lindo. La verdad que lo disfruté un montón, no fueron muy lindas las marcas que hice, pero lo disfruté un montón. Bueno, pero fue tu primera experiencia en sudamericano, que van a venir más, y aparte, esto que me estás contando, de que vos tenías tu mente seteada para competir un día, y te lo adelantaron. No debe ser divertido para nadie eso. No, sí, aparte de los nervios que tenía yo, y encima me lo adelantaron. Pero, bueno, mejor, porque si no, si competía el domingo, era con más llenarme la cabeza. Así que me lo adelantaron y no me quedó otro. Y antes de pasar a hablar de los bolanenses, en Encarnación, ¿qué marca hiciste? En Encarnación hice 35-67, me parece. Bien, bueno, y entonces, ahora lo que sigue es, por lo que veo de todo el equipo, los torneos bonaerenses, la final provincial, que bueno, recién hablamos con Milton, que él dijo que él va a ganar. Así, directo. Bueno, ¿vos? Yo también. Estoy entrenando a full, no hago jabalina, porque en mi categoría no había jabalina, pero voy a hacer disco, que es otra prueba que también me regusta. Pero, bien. Y, bueno, esto no lo habíamos consensuado, pero nos dieron la instrucción desde afuera, nos dijo tu entrenador Diego Marquine, que hables de tu hermana, que algo tenés que decir, así que yo te, está la cámara prendida, tenés que decir algo. Sí, tuve una hermana gemela, y ella también me sigue a todos lados, vamos a todos lados juntas, Malena Rodríguez. También las dos, hace ocho años que entrenamos, con mi prima Bianca, y ella hace combinadas, no hace una prueba, hace distintas, todas las pruebas. Y ella en el Nacional U23 quedó tercera, en el Nacional U20 quedó segunda, y en el U18 no le fue muy bien, pero creo que cuarta. Bien, y sabes que antes de terminar la nota, te pregunto lo que no le preguntan las demás, pero me genera curiosidad, ¿cómo fue el tiempo de aislamiento por la pandemia? ¿Cómo lo vivieron? Mal. ¿Pudieron mantener, aunque sea algo de estado, en sus casas o de alguna forma? Sí, sí, en un principio, creo que la mayoría, cuando nos dijeron que nos iban a encerrar, nuestro profesor nos dijo, bueno, no se queden quietos porque torneos vamos a tener, apenas se pueda, torneos vamos a tener, así que tenemos que estar bien. Pero se alargó muchísimo el tiempo, yo estuve entrenando una, dos, tres semanas, entrenaba con unas reganas y después era como que ya me aburría entrenar en mi casa, no podía hacer nada, entonces dejaba y después volvía a arrancar a entrenar y así, pero bien, lo mantuvimos bien. Tuvimos clases por Zoom también, pero no era lo mismo. Bueno, Julieta, muchísimas gracias y después estaremos hablando cuando pasen los bonaerenses, que bueno, vamos a ver si Milton y vos cumplen con lo que dijeron y les estaremos haciendo una nota, sea cual sea el resultado. Dale, gracias. Gracias. A vos. Gracias. Ah, esperá, antes que te vayas, en código plural va a salir. Saquemos una foto antes. Esperá.